Muchas veces en Colombia eres empresario, reconocido en tu ciudad, manejas muchas situaciones, la gente cuando te ve te saluda, pero hay que salir del país, hay que salir a buscar nuevas oportunidades. Y cuando sales convencido de cumplir sueños, te estrellas con una realidad, te estrellas con que llega una pandemia, te estrellas con que la plata no te va a alcanzar y en esos momentos es cuando surge la genialidad, cuando llega la magia. Y esto le pasó a un personaje de Palmira que ahora es uno de los hombres más reconocidos en los restaurantes del sur de la Florida, acá en los Estados Unidos. El invitado y que está al mismo nivel es Beto Chet. Beto Chet, de Palmira B. ¿Qué más Beto? Bienvenido. Palmira, Valle, Colombia. La ciudad de las bicicletas. La ciudad de las bicicletas también. ¿Te acordas que había las victorias? Claro, también. Las victorias. También, de hecho, aún quedan algunas. Sí quedan todavía victorias en Palmira. Claro, hasta el día que me vine había unas cinco todavía porque ya había un programa más por la protección animal que por otra cosa de ya sacarlas de circulación. Pero desde que yo nací, te cuento una anécdota. Iba a la galería a mercar los domingos en taxi porque mi papá no llevaba el carro porque la avenida era en Victoria con el canasto. Con el canasto. Ustedes se acuerdan de ese canasto que uno llenaba, eran dos, y Trump para Victoria y yo era feliz. Me sentaba siempre con el cochero y no, eso es una cosa que yo nunca olvido. Eso fue de una niñez donde la victoria hizo parte de mi vida. ¿Y quién era Beto Chet en Palmira? Bueno, Beto Chet es un personaje que nace en una familia muy conocida en la ciudad. Mi abuela comerciante, por un lado, mi papá político, por el otro. Mi mamá, por parte de mamá comerciante, mi papá político. Mi papá siempre estuvo vinculado a la administración, fue alcalde de tesoreros, tuvo todos los puestos. Mi abuela creó el comercio en la ciudad, parte del comercio en la ciudad, con sus almacenes que hoy por hoy siguen vigentes y tienen 80 años. Ahí en ese hogar nace Beto Chet y por eso es que ha sido inquieto desde que nací, porque yo siempre digo, yo nací en una vitrina. Una vitrina. Mi cuna era una vitrina. Sí. De un almacén que tenía mi abuela. Entonces, yo nazco en el tejimaneje de todos los días de entrar y de salir del cliente, de la mercancía, de la venta y ahí es donde yo me educo y ahí es donde yo crezco. En todo ese ambiente de todo un mercadeo que pienso que tengo que agradecer mucho porque a eso me debo yo, a lo que yo vi mis primeros 12, 13 años, que fue muy comercial, muy comercial. Una ciudad que quiero, con 450 mil habitantes, también tengo una anécdota más que contarte. ¿Cuál? Estudié en 12 colegios. ¿12? Entonces, aparte de que mi papá. ¿Pero por qué te echaban o qué? Nunca me echaron, pero no me recibían. Ah, perdón. Báilete. Nunca me echaron, pero no me volvían a recibir. Entonces, por todo el ambiente que tenía, conocía a mucha gente, pero también conocía a mucha gente porque había estudiado en 12 colegios, tanto públicos como privados. Entonces, Palmira es una ciudad que llevo en el corazón. Yo monté alrededor de unos 14 restaurantes y unas tiendas de ropa, más la fábrica de ropa. Tuve como 30 o 40 negocios en la ciudad. O sea, desde mis 14 años que monté mi primer food truck hasta hace 5 años que vendí los que tenía. Hice un desarrollo comercial, fui miembro de la Junta Directiva Club Campestre, fui miembro de la Cámara de Comercio. Entonces, lo que te cuento con todo esto es que fui una persona muy cívica en mi ciudad, donde tuve que ver con todo. Y si seguimos hablando de ese tema, vamos a tener problemas porque me vienen las lágrimas. ¿Sí? Sí, la verdad sí. La añoro, la quiero. No partí porque quería. Fue una decisión familiar para una reubicación con mi mamá, mi hermano, mis tíos, que todos vivían acá hace ya mucho tiempo. Acá en los Estados Unidos. Sí, entonces cuando tomábamos la decisión de venirnos, fue un tema familiar de que mis hijos ya se han enamorado mucho de esto por acá. Nosotros veníamos dos veces al año, en diciembre y en junio pasábamos un mes y medio, un mes y medio, o sea, tres meses. Mis hijos empezaron a crecer en este ambiente y un día nos dijeron, no, pues queremos vivir allá. Entonces fue cuando tomamos la decisión y nos vinimos, gatito. Pero día y noche siempre para mirar en mi corazón. Pero, Benny, vos económicamente, ¿había estabilidad? Sí, 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 sí. ¿Había estabilidad? ¿No había lío? No, no había lío. ¿Y por qué desajustarse? Bueno, uno, se juntaron dos cosas. Uno, que los niños ya se querían venir a estudiar acá. Sí. Y dos, yo cuando lo cuento no lo quiero contar de forma que no valore, no. Sino que yo también había entrado como en una rueda de que todos los días hacía lo mismo, y hacía lo mismo, y hacía lo mismo. Monotonía. Una monotonía muy tenaz, que yo me levantaba exactamente con el mismo pie de la cama, entraba al baño, el mismo par, en el mismo sitio. Y un día le dije a mi esposa, nena, yo llego tanto tiempo en esto y yo siento que mi vida si monte un restaurante de un piso o diez pisos, salgo a hacer lo mismo todos los días. Y como te cuento, pasábamos tres meses acá. Entonces, toreado por ese sueño americano, decía yo, no, pues vamos para allá, que en últimas tenemos bases de cómo llegar, nos van a respaldar, nos acomodamos y nos quedamos y la vida va a cambiar. Digo que quiero, que lo digo, no quiero sonar sobrado porque pues también yo tengo un tema con mi Dios celestial, y es que cuando yo decía que estaba en una monotonía y que estaba aburrido hacer lo mismo, y que me vine para acá, pues mi Dios creó una pandemia a nivel mundial, para que yo me toqueara haciendo un peso y volviera a empezar, por malagradecido, yo estaba bien allá. ¿Pero la pandemia te cogió allá o te cogió acá? Acá, gatito. ¿Cómo así? Pero venga, deténgame eso de la pandemia, párenme ahí, párenme ahí un minutico. Usted está en Palmira, usted pertenece a todo el comité de Palmira, a los Unidos por Colombia, todo el cuento, tenía tres victorias, manejaba cuatro bicicletas, jugaba a jugo del equipo de Palmira, todo este rollo. ¿Y usted era Betochef en Palmira? No. ¿O en Palmira? ¿Quién era? No, 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 en Palmira era Beto. ¿Beto? Beto. ¿Quió Beto? Beto, Beto por aquí, Beto por allá. ¿Es que Beto vieron o no? Es, en Palmira era Beto, ahí todavía Betochef no había nacido. Ok. No había nacido Betochef, estaba ahí guardadito en el universo. Ya, y entonces Betochef llega y dice, brinco para los United States. Exactamente. ¿Cómo es que dicen? ¿Para la USA? ¿Para la USA? Brinco para la USA. Vamos al sueño americano. Para el sueño americano. Y usted se viene acá, montamos dos tiendas de ropa. Muy bonita. ¿Usted venía allá? ¿Usted vendió lo de Colombia? Del todo. ¿Me voy y no vuelve? Del todo. Sí, del todo. Se viene para acá y monta dos tiendas. Dos tiendas de ropa espectaculares, lo que han montado unas tiendas de ropa aquí. La entrada son 12 mil, 10 mil de arriendo por cinco meses. Es una inversión bastante grande, malaje de ecuaciones, que adecua a cualquier cosa aquí vale un mundo de plata gatito porque es el vidriólogo, el aerólogo, el pisólogo, el cambiólogo. Entonces yo estaba acostumbrado en Colombia a hacer las cosas yo mismo. Yo cogía un taladro, papá, yo me abrí un almacén y un restaurante con dos manes ahí, solo. Acá me topo con que yo no puedo hacer nada y que es con unas empresas que me referencian y entonces ahí empiezo. Eso es una gastada de patatenadas. Montamos los almacenes, las logramos abrir y alcanzamos a trabajar tres meses y medio y llega la pandemia. Entonces ahí se nos derrumba 20 años de trabajo, tal vez 22 años de trabajo. Se nos van, sí, se nos van con aguas, un río se van. ¿Por qué? Porque ya habíamos pagado los arriendos, todo estaba invertido en los almacenes y cuando vamos a hablar con las gerencias nos dicen, no, pues que nosotros estamos en pandemia, los podemos ayudar rompiendo los contratos que están a cinco años y ustedes solo sacan la ropa. Pero los mobiliarios, el aire, todo se queda ahí como está. Esa fue la negación que hicimos y no tuvimos otra porque no sabíamos que ya todo estaba cerrado, no había nada que hacer y era una incertidumbre muy grande. Metimos la ropa en el storage, gatico, y pues ahí se quedó porque en pandemia ¿quién compraba ropa? Nadie. Entonces imagínate, hice de todo, hasta me puse blusa y vestido yo lograba vender en redes y no, no, pues de ahí saco. ¿Cuánto perdiste? Gatico, gran plata importante, fueron varios negocios que vendimos en Colombia, pasan los 400. ¿Con cuánto te quedaste? Con 1.500 dólares. Después de traer un billete te quedas con 1.500 dólares. 1.500 dólares quedamos. Que bueno, para eso para la gente 1.500 dólares es mínimo. No la vas a lograr con eso. Tres mercados, la mitad de un arriendo. Entonces ahí, gatico, en la parte de atrás de mi casa tengo un patio muy chévere y ahí sentado mirando al cielo y con lágrimas en los ojos, nace Betochef. ¿Lloraste esa tarde? Yo lloré un mes. Un mes entero. Esa tarde no, yo lloré un mes seguido, lloré un mes seguido. ¿Por la pérdida o por qué? Porque es que la pérdida queda atrás, pero comienza uno a pensar que se viene. No, se vienen muchas cosas y sobre todo que pensaba yo a qué me vine a hacer acá, cuando todo estaba en Colombia. Ahí llegó el arrepentimiento. Sí, hubo arrepentimiento, pero luego entendí que hubiera sido peor si me quedo, porque tenía empleados, tenía varios locales, tenía varios arriendos y después digo, no, si me quedo es peor. Por lo menos acá tengo a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos que todos... Que te pueden bancar. Y que están bien. Sí. Yo lloraba y todos me decían, ¿para qué llora? ¿Cómo no va a llorar si acabas de perder? No, no llores, quédese tranquilo. Entonces allí cuando ya me empodero, cuando agradezco por no estar en Colombia, porque la gente la estaba pasando mal en Colombia. Además nos olvidemos, gatito, que en Colombia la pandemia duró mucho más que en Miami. Un año. Y aparte de eso, luego tuvieron primera línea. O sea, los negocios en Colombia se hubieran estado muy golpeados. Pero totazo tras totazo. Claro, todo eso me hace entender que de alguna manera estaba bendecido, como digo yo, y en una ciudad que realmente la pandemia pasó muy suave. Porque la verdad es que Miami pasó muy suave porque lo manejaron, porque esto es un tema turístico, que donde lo cierren cerrado, cerrado totalmente del todo, pues acaba en esta ciudad. O si no hubo, obviamente que sí. Entonces allí en ese patio coloqué un freidor, coloqué un asador, coloqué un horno, y empezó Betico Chef a hacer empanadas, a hacer papa rellena, a hacer lechona, a hacer tamales. Y te cuento otra en el Dostagato, que es que a mí me encanta contar todas las anécdotas, porque yo hoy en día me río. ¿No es tu vida? Claro, yo me hacían un pedido porque me vas a manejar las redes. Entonces, ah, por acá un pedido. Por favor, cuatro tamales. Dijo, sí, déme la dirección. Tal con tal, Boyton. Sí, vea, llevo un momentico los tamales a Boyton. Ahí está, te iban a llevar los tamales a Boyton. Y me entraba otro pedido. Por favor, una lechona para aquí, para Hostet. Sí, ya va un momentico, ya va. ¿Por qué no has llegado? ¿Dónde queda Boyton? A ver, eso me marca una hora y dos. Y Hostet, otra hora y dos, pero para el sur. Pero como así estos no son barrios, pues resulta que empecé a conocer la Florida. Y yo despachaba en un día pedidos para Boyton, para Oliver, para Hunter Bay, para el Doral. En un solo día. Otra anécdota. Tenía yo una dos gran caraván que había comprado cuando llegué con 10 mil millas. Gato, ese carro a los dos años y medio queda con 285 mil millas. Uf, de todo lo que tenías que recoger. De entregar comida. De entregar comida por todo lado, Gatico. Fue una cosa que yo creo que no hubo rincón de la Florida que no lleváramos una empanada, un tamal, una lechona, una arepa de huevo. En ese afán, en ese afán de volver a, por lo menos en un ritmo, además que Gatico, acá, los biles, el seguro, no solo los peajes, una cosa a la otra, eso no da espera y esa vaina hay que producirla. O sea, entonces fueron un año y medio maratónicos, realmente maratónicos, donde, bueno, nos fue muy bien y de eso quedó una empresa congelados, porque pues ya nos podíamos entregar en caliente, pero quedó una empresa congelados, que hoy por hoy pues tiene varios negocios en varios restaurantes, estamos en algunos supermercados. ¿En qué momento nace Beto Chef? Beto Chef, como Beto Chef, como personaje nace una vez que mi querido amigo, Hernán Orjuela me llama y dice, su mentor, mi querido amigo, yo, él sabe que es el culpable, y me dice, Betico, me han hablado de ti. Entonces yo le digo, sí, yo hago comida colombiana, claro, bueno, Betico, pues te cuento que Catalina Robayo, sí, palmirana, amiga mía de toda la vida, pues aquí está y queremos entrevistarte para que cuentes tu historia. Entonces llego a RCN y cuento todo este paseo y entonces ahí entro en una relación con ellos en el canal, con Hernán, y un día me dice, Hernán, Betico, vamos a inaugurar los colombians, un grupo de colombianos que esto va a ser el consulado, esponsoreme la comida y conéctese. Pues ese día, Gatico, yo dije, ¿quién es más? No, pues que va a hablar. Yo dije, ¿cómo? Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Pues me compré una filipina, me compré una gorra, me uniformé y dije, pero entonces, ¿quién va a ir? Ahí nace oficialmente Beto Chef, porque ya me siento, yo digo, pero ¿quién va a ir el consulado? ¿Quién va a ir? Beto, no, pues que Beto, no. Y voté corriente, y voté corriente, y voté corriente y el personaje nació Beto Chef y ese día en el consulado, brandeado con dos niñas hermosas, con una mesa espectacular, nace oficialmente Beto Chef. ¿Estabas en la yarda de tu casa llorando, sumergido en la tristeza y comienzan a nacer las empanadas, a nacer los tamales, a nacer la comida? ¿Se fue la tristeza en ese momento? Gato, más que eso, mira, no es que se vaya la tristeza, es que entendí que no es el dinero, entendí que no es cuánto tienes, entendí, entendí es para qué sirves, qué estás haciendo a diario, ¿me entiendes? O sea, cómo estás aportándole a tu familia, cómo te estás aportando tú mismo, cómo le estás aportando a la gente. Ese momento entendí eso, porque igual seguía sin plata, pero había plata para todo, ¿me lo entiendes? O sea, ya había plata para todo. Veías entrar, se iba, pero veías entrar. Pero estaba contento. O sea, el oficio que había adquirido, lo que estaba haciendo, me tenía feliz conociendo toda la Florida, y ya no me sentía mal. No me importa que no hubieran ni 10 mil, ni 15 mil, ni 20 mil, nada, no importaba. Yo me sentía útil, me sentía trabajando y me sentía feliz. Entonces, ahí hay una parte que yo siempre le digo a la gente, venga, venga, hago la pausa. No es cuánto tiene guardado, es su día a día. Disfrútelo, disfrútelo, góceselo, que los resultados se van a dar. Ustedes hacen las cosas con amor, gato, y éticamente, y como debe ser, los resultados se dan. Buenísimo. Ahí me surge otra inquietud, compadre. ¿Qué pasa cuando usted piensa en Palmira? No, no, gato, me da duro, me da duro, porque pienso que sí, imagínate una vida entera, 42 años en Palmira, donde, como te dice, hice todo, estuve en todo. Entonces, claro, llega la nostalgia, llega la nostalgia, voy a volver y ese día va a ser, creo que, muy feliz para mí. Pero por ahora me la estoy gozando acá y estoy muy contento de todo lo que está pasando y de todo lo que se está construyendo. Imagínate todo ese ambiente, todas esas palmeras de Palmira. No, 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 las calles. Esos conciertos que están haciendo en Palmira en este momento. Imagínate, Palmira como ciudad, el centro, todo eso tiene su magia, pero la zona rural de Palmira es espectacular. Tenemos una zona rural increíble, increíble. Palmira es demasiado extenso en la zona rural y para cualquiera de los puntos cardinales que tomes vía es una cosa loca. ¿Has recibido los famosos haters, los famosos ataques de colombianos, diciéndote que estás acá improvisando, pero que no...? Hombre, hombre, aquí no. Yo he sido una persona que de pronto no... Obviamente todos levantamos alguna, qué sé yo, envidia, sí, pero no los he sentido directamente, no me han llegado directamente. Puede que haya uno que otro detractor por ahí, no le para bolas, porque cada quien en su vida tiene su propia verdad. Eso también lo aprendí, gato. Cada quien en la vida tiene su propia verdad. Por eso no me meto cuando a alguien no le parece lo que yo hago. Por ejemplo, cuando yo me autodenominé Beto Chef, salió varias personas, así que si yo era chef. Yo no estaba diciéndole a nadie que yo era chef. Así haya cocinado desde los 16, ha tenido 20 restaurantes y demás, no. Yo no... O sea, eso fue una sola palabra, una palabra que es Beto Chef. No era mi intención decir, no, yo soy chef, no para nada. Eso traba algunas pedidos, pero yo decía, pero ¿para qué complica la gente en eso? Y yo pararle bolas a eso, pues tampoco. Yo estoy en lo mío, vamos construyendo. Y entonces lo de los jeris, no creo que... Y si llegan, créeme que no se puede uno parar ahí. Hay que seguir adelante. Llegas a cuantos restaurantes ahí en Miami, en la Florida, e increíblemente ya eres uno de los hombres más bien recibidos. ¿Cómo se va logrando eso? Cuando Hernán Orgüela tiene una idea muy bonita y me dice, Beto, a usted que le gusta visitar restaurantes y que le gusta comer tanto, estamos habiendo una pandemia. Vaya a visitar restaurantes colombianos. Y vamos a apoyarlos para que se reactiven. Entonces yo dije, pues si eso me gusta. Entonces me fui a nombre del canal a visitar cuantos restaurantes allá colombianos. Pues tuvo tanto auge gato que yo le cogía amor a eso, porque por donde iba pasando la gente iba. Entonces ya me lo tomé a título personal y empecé a hacer unas giras. Esas giras fueron por este lado, Naples, Arasota, Tampa, íbamos hasta, llegamos a ir hasta Clearwater, por ese lado, por ahora, por el otro lado también nos íbamos por toda la parte de West Palm Beach, hasta Cocoa Beach y volteábamos por Orlando. Ahí salía el primer libro, lanzamos un primer libro llamado La Ruta Gastronómica Colombiana del Sur de la Florida, donde tuvimos alrededor de 40 ciudades y más de 120 productores de comida colombiana. Ese libro fue un hit porque nadie había hecho ese resumen. Eso nos llevó al consulado, nos llevó a la embajada, porque a ellos les gusta ver ese tipo de trabajos. Entonces nos dio mucha visibilidad y ahí empieza una magia en las redes, que yo no sabía que existían, y empieza mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook a subir de seguidores, a decir, sí, esa relación ahí es rica, ese chicharón es rico, sí, eso ahí es bueno. Entonces ahí toma otro giro la vida, Gato, y digo, vea, esto de las redes está como chévere. Y aparte de eso, como empieza a haber tanto auge, nos empiezan a llamar chinos, italianos, franceses, japoneses. Yo digo, ¿qué, qué? Señor, señor Betoche, ¿puede pasar por aquí por el bubé chino para que me haga una nota? ¿Ah, sí? Claro, Gato, si hoy por hoy tenemos 1851 restaurantes entrevistados y documentados por su dueño. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí cuando ya paso de los mil y empieza la llamadera de todo el mundo a mi teléfono, vea, usted, estoy en el Doral, ¿dónde me como un chicharrón? ¿Dónde me como una cazuela? Y yo, ay, pues yo no puedo decir porque me queda muy mal yo mismo decir qué restaurante. Entonces, ahí creamos un app. Creamos el app de Betoche, que te encuentras en Apple Store, en Android, puedes descargar, y ahí tenemos ya 90 ciudades con 1851 restaurantes entrevistados. Ya empezamos a hacer unas giras más grandes, ya nos íbamos Jacksonville, Tallahassee, Pensacola, Panamá City, que es ya todo el norte de la Florida, en donde encontramos colombianos haciendo de todo. O sea, es una cosa loca encontrar colombianos en cada rincón. De Orlando, tú trazas, de Tampa, tú trazas una raya hasta el otro lado, hasta Cocoa Beach. Ese es el norte de la Florida. Cambia mucho, ya no te hablan español. En Tallahassee no te hablan español, en Pensacola no te hablan español, en Panamá City no te hablan español, y en todos los destinos y todos los pueblos no te hablan español. De hecho, tienden a ser hasta un poco racistas y, bueno, es un tema tenazo. Pero siempre hay un colombiano con una empanada, con un chorizo, con un tamal, inventándose la vida y haciendo las cosas bien. Porque lo que sí te quiero contar es que lo que han construido los colombianos acá es de admirar gatos. Yo me he encontrado en los restaurantes, unas discotecas y unas propuestas locas, locas, locas. O sea, el colombiano le ha aportado a este país mucho, te lo puedo decir que sí. Entonces, con el app ya el tema se salió de las manos y ya mantenemos alrededor de 30, 40 restaurantes en línea de espera de todas las nacionalidades para que pasemos por ahí a hacer la entrevista. Entonces, todos los días procuramos por lo menos hacer uno. Hay vida, hacemos tres. Y se ha convertido, es un tema de vida. De vida. De vida, se ha convertido en un tema de vida porque llegarte a un restaurante, hacer una nota y que al otro día te llame la señora, a usted ya se llama la señora, te llega la señora. Beto, estamos disparados en las ventas, mire qué chévere, muchas gracias. Entonces, eso ya, no le digo, eso ya te hincha el pecho. Y empiezas a dejar unas cosas atrás y terminamos en unas palabras que ahora conocemos como influencer, como una cosa, como la otra. Que lo único que yo puedo decir es que yo soy un trabajador incansable en donde en algún momento me tomé en serio documentar restaurantes, sobre todo colombianos, y después trascendió el mundo entero. Y eso funciona en las redes y eso me parece que es un buen trabajo. ¿La plata te alcanza? No, yo sé por qué, yo sé por qué te alcanza, yo sé por qué te alcanza. Porque Betoche no paga ni desayuno, ni almuerzo, ni comida, claro que lo veo pegado en unas bandejas tremendas. Bueno, el tema de la plata ya, yo, mira que yo nunca pienso en eso. ¿Vos cobras? Sí, a ver, tengo una cosa muy bonita que puedo decirte, Gato, que ningún colombiano en la Florida, ni en Estados Unidos, ni por donde paseo, nunca le va a pagar a Betochef una visita. Ni estar en el app, ni estar en el Instagram, ni cualquier cosa que me puedan pedir una colaboración para mí, va a pagar un colombiano. ¿Qué pasa con las otras nacionalidades? Claro que sí, tenemos una media kit que está muy estudiada, en donde hay unos precios que oscilan entre 400 y 600 dólares. ¿Por qué, Gato? Porque es que la gasolina, es el tiempo, es la adición. Ah, de acuerdo. Es todo lo que hay que hacer. Y además todo el mundo te cobra por todo. Es todo lo que hay que hacer y aparte de eso, yo trabajo directamente con Instagram y siempre que monto un reel, es el reel, está pago. ¿Por qué? Porque yo necesito mostrarle resultados en lo que hago. Entonces siempre son 50 o 100 dólares, dependiendo de lo que la gente pierde, en un radio de 5 millas alrededor de donde está ubicada la persona que estamos visitando. Pero te lo repito, ningún colombiano ni ha pagado, ni va a pagar, ni pagará nunca una visita nuestra. Siempre haremos con mucho amor, Gato. ¿Esto sí se puede ir? Claro, claro que se puede. O sea, te lo digo por tanto colombiano que piensa que va a llegar acá, va a sufrir, le va a ir mal. Mira, yo tengo un tema. Yo tengo un tema y es que con todos los colombianos que han pasado por nosotros, porque por el otro lado tenemos Spology, que es una feria de emprendimiento donde hemos recibido más de 500 empresas y hacemos las ferias, tengo muchos negocios que no he visto crecer. Tengo gente que en este momento está muy bien, pero ¿a dónde voy, Gato? Mira, siempre es saber que tú tienes que, cuando vienes acá, tienes que tener claro a qué vienes. Hay gente que dice, no, yo voy a ir a Estados Unidos a trabajar 5 años, a reunirme una plata, porque me voy a montar un negocio en Colombia, una casa en Colombia. Bueno, perfecto, llegué aquí, cuando llegas a 3 trabajos, no duermas, no importa, y más de todo para Colombia, la tiene clara. La tiene clara acá. Pero si usted viene aquí porque ya se va a quedar a vivir aquí, va a empezar con un trabajo, con el otro, yo siempre digo, venga, está bien que llegue a trabajar porque hay que producir. Pero no gaste 16 horas del día trabajando, porque entonces, ¿a dónde va a hacer lo que usted va a crear que va a empezar a crecer? Aquí cualquier cosa que usted haga, Gato, crece porque crece. Así no hay nada que hacer, crece. Pero tienes que dedicarle tiempo, tienes que conectarte, tienes que estar en eventos, tienes que volverte visible, tienes que manejar redes, tienes que manejar páginas web y empezar a mostrarte. Pero si te dedicas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, se te van a pasar 20 años, porque es que el RMI llega, el arriendo llega, el seguro llega, el carro llega, y no vas a poder sacar la cabeza. Entonces, a veces la gente me dice, pero ¿cómo se hace? Y yo, sáquate, si llegue cansado, trabájale a lo que usted tiene el corazón. Si usted quiere las mascotas, saque algo para mascotas, si usted quiere algo para decoración de interior, pues vaya a decorar interior. Así sea, dos horitas que le dicta el día, que a eso le empiezan a salir contratos. Y dos o tres contratos que tú tengas de cualquiera cosa de lo que tú hagas, va a ser mejor que trabajar por un salario de 10 horas la hora, 12 la hora, 13 la hora. Beto, ¿y al final qué pasó con la abuela? La abuela, uy, gato, ¿pero por qué? La abuela tuvo un final triste, ella tuvo 20 años de Alzheimer, le dio como a los 70, y se empezó a ir, y se empezó a ir, y se empezó a ir, y un día se desconectó de todo, y fue un tiempo muy largo, ya había con sus dos enfermeras, empleadas, aparte de lo que ya mi abuela había partido también, y la abuela partió hace un mes, gato. Hace un mes se fue la abuela la que creó todo. Sí, pero usted me está haciendo dar de los ojos. Sí, se fue la abuela. Pero fue la que te enseñó a ser empresaria. Sí, gran parte de todo fue ella, obviamente luego empaté con mi mamá, mi mamá tuvo una empresa de confecciones del grande del país, y ella vendió todo el país, pero yo ya venía, y ella también era el resultado de mi abuela. O sea, mi abuela fue una tesa, mi abuela era una mujer que a los 25, 30 años, era una mujer hermosa, de ojos verdes, altísima, había sido ya reina de Tuluá, pero se andaba el mundo, mi abuela era de Venezuela, mi abuela era de Maicaba, mi abuela era de Estados Unidos, mi abuela era una cosa, mi abuela viajaba al mundo llevando mercancías a Palmira, y era tan fregada que cuando iba a San Andrés, llevabas de boya, tomate, y llevabas de todo para vender a los hoteles. Mi abuela fue una cosa loca, que realmente no tuvo límites, y ahí con ella nacimos todos. Pero mira que es uno de los ríos cuando se decide ser inmigrante, ¿no? Sí, sí, sí. No puedes despedirte. Sí, sí. Cuando yo me vine para acá, ella ya se había desconectado, y ya no estaba, ya estaba ahí, y yo me acosté en su cama, y creo que hablamos unas tres horas, y me despedí ella, yo me despedí ella. En ese momento me despedí, porque ya si estuviera o no estuviera, ya no era lo mismo. Ese día yo me despedí, y cuando yo me vine para acá, eso lo hice de una manera muy bonita, me despedí ella, y le agradecí por todo. Beto, felicitaciones. Muchas gracias. Qué bueno que hayas estado aquí, porque vos también estás al mismo nivel. Muchas gracias. Beto, chef, también está al mismo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!